y a la muchacha yo y cuando yo me pienso son que de verdad de verdad me permiso si hay alguien que va a ser el bueno la patadita un aplauso para un nuevo grupo que se ha iniciado un aplauso para ellos un aplauso y empatar y la muerte a ver, sofre una patadita por favor, vamos a decir a ver ahora nos acaban pasando de mi amor pero no te voy a transformar ese es el que jamás se parece a este tipo de sangre ese otro vamos a pasar los ambos, por favor gracias, muchísimas gracias Dios los bendiga en este camino de la música y a muchachos vamos a hacer un beso a muchachos, por favor para que tengan buena suerte ahora desde el producto hasta para la tienda gracias muchachos gracias Dios los bendiga sigan de de verdad que en este camino no se me hagan de hambre en serio el hambre, nada para ellos